Los chipirones solo son ricos, pero con salsa de perejil vais a ver cómo nos vamos a poner. Ya sabéis que el perejil es como una farmacia. Cura hasta 50 enfermedades. Es diurético, antirraquítico, antianémico, antiséptico de la sangre y además se le atribuye propiedades anticancerosas. Y qué rico es, ¿eh? Vamos con la somita de perejil. Un buen puñado de perejil picado. ¿Por qué? Porque este es un bacalao con perejil, que se lleve sabor a perejil. Todo el año con la ramita para aquí, la ramita para allá, la salsita verde, otra ramita de perejil. Uy, cómo sale, ¿eh? Niños y adolescentes, no os olvidéis del perejil. Y desde España, perejil para todo el mundo.